Este momento lo amerita verdaderamente, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia ha querido estar presente con un regalo, con algo que va a identificar una joven sede, porque su sede es joven, que se encuentra en Polonia, llegando al barrio San Cayetano. Y esto se va a ver en lo alto, este escudo identificatorio, y lo van a hacer entrega los secretarios de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Vienen lo alto y tienen un hermoso detalle. En la noche se va a encender y va a iluminar esa sede que han sabido conseguir nuestros veteranos. Hoy, en este aplauso, es cuando realmente nos damos cuenta que Comodoro nos une, porque tenemos muchas cosas que nos tienen que poner orgullosos. Y que es el tributo, el homenaje y el recuerdo a ellos que son nuestros héroes, que merecen un fuerte aplauso de todos nosotros. Aquí están nuestros veteranos. Y seguramente hay 649 más que están custodeando la soberanía argentina. Porque desde nuestro corazón malvinero, siempre, desde el momento que vinieron los compañeros, los veteranos a plantearnos la recuperación del Festival Celeste y Blanco. No dudamos un minuto con el Intendente Néstor de Izquierdo en su momento, y en la continuidad con el Intendente Carlos Linares, de que este Festival Celeste y Blanco forme parte de la agenda de las políticas de Estado de este municipio. Porque sin ninguna duda, Comodoro Rivadavia es, fue y seguirá siendo una ciudad malvinera por sobre todas las cosas. Haremos todo lo que sea necesario para que algún día, en definitiva, las disculpas y el perdón que le tenemos que pedir a todos nuestros veteranos, por lo que, desde el punto de vista, desde los diferentes gobiernos, desde los diferentes estados, no se supo hacer durante estos 34 años, decirle que nos disculpen, que nos perdonen, pero que estamos absolutamente convencidos que, como ellos fueron detrás del objetivo, nosotros también seguiremos detrás del mismo objetivo. Recuperar, por las vidas que corresponden, lo que nos corresponde. Nuestra querida Asigna Malvinas, que fueron, son y seguirán siendo Argentina, gracias a ellos, gracias a nuestros veteranos, gracias a quienes se quedaron, a los 649 que se quedaron custodiando nuestro territorio. Muy emocionante, Cristian, la verdad que no esperábamos esta sorpresa que nos brindó el señor Intendente. Por otra parte, en nombre de mi camarada, queremos agradecer a todos ustedes por estar hoy aquí presentes. Somos muy agradecidos, ustedes siempre lo han estado acompañando. Desde el primero de abril hasta el día de hoy, lo han estado acompañando intensamente con todos los actos que hemos estado organizando. Estos actos los hemos hecho en forma conjunta con la Municipalidad, el área de cultura y el resto del Gabinete Municipal. Nosotros humildemente le decimos gracias, gracias por confiar en nosotros y gracias por apoyarnos en todas las inquietudes que nosotros tenemos. El Centro Veterano de Guerra tiene un compromiso muy grande para el año que viene. Vamos a hacer las gestiones necesarias en forma conjunta con el Consejo Deliberante, la Municipalidad, el Gobierno Provincial, para traer el acto central de la República Argentina acá a Comodoro o a Rina Dalla. Queremos que los 35 años de los caídos por la patria se hagan acá en nuestra ciudad. Hace 34 años que nunca se ha hecho el acto nacional acá en Comodoro. Así que el año que viene queremos hacerlo. Esperamos contar con el apoyo de toda la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!